Muy buenas familia, bienvenidos y bienvenidas a Cuídate Plus otra semana más. Yo soy Víctor Tellez y además de ejercicios para mejorar tu salud articular, también te traigo consejos del día a día, consejos de estilo de vida que van a promover una gran salud, una salud de hierro. Este en concreto es un consejo que va relacionado con el verano, que va relacionado con el calor, con la sudoración y con la deshidratación. Cuando pensamos en verano, pensamos en estoy sudando a todas horas, tengo que beber agua a todas horas para reponer, para hidratarme. Bien, quiero que sepas una cosa, la hidratación no se produce únicamente con la ingesta de agua, se produce con la ingesta de agua junto con la ingesta de determinados minerales, de los minerales que necesita nuestro cuerpo, nuestras células para tener esa inclusión del agua. Entonces, cuando bebemos agua continuamente, en épocas de mucho calor y encima si eres deportista mucho más, no nos estamos dando cuenta que nos estamos desmineralizando, que estamos perdiendo un montón de micronutrientes que necesitamos para la buena actividad celular. ¿Y cómo tienes que hacerlo? ¿Cómo tienes que hidratarte? Bueno, yo doy un consejo que a lo mejor te hace un poco de cortocircuito y es el de aportar agua de mar, agua marina a tu ingesta de agua diaria. Venga, voy a aclarar esto del agua de mar. Esto es que te tienes que ir ahí, has ido a la playa este verano de vacaciones y te vas y pegas un tragazo ahí al mar. No, 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 no hagas eso porque, claro, este agua tiene que estar limpia, tiene que estar filtrada. Ya hay un montón de marcas que hacen ese proceso de filtración en seco y te sacan el agua de mar completamente pura. Bien, y tienes el agua de mar pura y cuando lo tienes lo que vas a hacer es mezclar un ratio aproximado de un litro de agua mineral normal con unos 100-150 mililitros de agua marina. Tú esto lo mezclas y todos los días te vas a tomar tu litro o litro y medio de agua mineral con ese poquito de agua marina. Y esto lo que te está aportando son todos los minerales que estás perdiendo y te van a ayudar a hidratarte mucho más. Y podrás pensar, pero si bebo sal seguramente me dé más sed. ¿Tienes más sed? Sí y no. Cuando tienes más sed es cuando estás metiendo un exceso en concreto de sodio que es solo uno de los muchos minerales que tienes en el agua de mar. Tienes que meter exactamente el sodio que tienes que meter en el cuerpo y con todo el agua que estás metiendo se va a equilibrar de tal forma que te vas a sentir mucho más saciado. No solo no vas a tener más sed sino que te va a quitar mucho más la sed. Así que usa este truco, pruébalo, no tengas miedo. Por ejemplo, si tienes alguna enfermedad metabólica, primero consúltalo con tu doctor, pero esto no tiene absolutamente ningún riesgo. Pruébalo y ya verás cómo te vas a sentir mucho más hidratado. Espero que te valga, que te venga muy bien y si quieres saber mucho más también hablo con doctores, hablo con profesionales de la salud que nos hablan sobre esto en mi canal de YouTube y en mi podcast La Hoguera. Puedes meterte en victortayezcoach.com o a través de mi perfil de Instagram, vtayezcoach. Que te vaya muy bien, disfrútalo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!